Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Dice Matutina, acá con nosotros en Noticias Repreter, Roberto Orenes, que gusto saludarlos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alejandra, buenos días a todos ustedes. Nos alegra muchísimo comenzar este jueves en compañía de todos ustedes. Bueno, ¿qué harían si van caminando de forma tranquila y de un pronto a otro se topan con un toro? Bueno, eso ocurrió en la provincia de Cartago y tenemos las imágenes de lo que pasó. Incluso, vean ustedes algunas de las situaciones que ocurrieron. Sí, hubo personas que resultaron golpeadas tras este hecho verdaderamente insólito que se presentó durante la tarde de este miércoles en Oriamuno de Cartago. De hecho, este es el momento cuando golpea a una vecina que iba caminando por la acera de un pronto a otro, se topa el toro y vea lo que ocurre. Realmente impresionante esta situación, un toro suelto que ocasionó importantes daños, incluso golpeó no solo a esta mujer, sino lo vimos ahora a un ciclista. Justo este es el momento donde él se ve sorprendido por este toro. Definitivamente una situación inesperada. El animal perseguía transeúntes, vehículos y hasta ciclistas quienes tuvieron que esquivar a este enorme animal. Al parecer, de acuerdo a las versiones preliminares, el toro se escapó de un potrero y deambulaba por las calles de esta comunidad cartaginesa. ¿Quiénes resultaron heridos? ¿Qué golpes sufrieron? Bueno, más adelante tendremos un pase en vivo sobre esta insólita situación en Cartago. Y también en materia judicial, les comentamos que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago prorrogó por tres meses más la prisión preventiva a un hombre de apellidos Casasola. A él se le investiga por los delitos de sustracción de persona menor de edad y violación calificada. Aquí tienen las imágenes y la prisión preventiva se amplió hasta el 10 de julio del presente año. La Fiscalía Junta de Género ya realizó la acusación en contra de este sujeto. El hombre figura como sospechoso de cometer los delitos de sustracción de persona menor de edad y violación calificada. Están a la espera de la apertura del juicio. Bien, vamos a salir de la provincia de Cartago para irnos hasta Escazú. Vea lo que ocurrió con el conductor de una moto. Bueno, situaciones que se suelen presentar. Un motociclista desafió a la Policía Municipal de Escazú en una intervención, pero los oficiales evitaron la fuga. El caso se registró en Trejos, Monte Alegre, en Escazú. Pero situaciones como estas pueden ser tipificadas como desacato a la autoridad y se han vuelto cada vez más comunes. Es por eso que las autoridades señalan que el irrespeto a la investidura oficial ya no intimida a estas personas, por lo que deben actuar con más firmeza. En ese momento, la que está más cerca es la que llega y cuando se está en intervención tenemos menos cantidad de oficiales con respecto a la cantidad de gente que había en el lugar. Y es ahí donde una de estas personas aprovecha para tratar de darse la fuga. Y para todas aquellas personas que les gusta probar suerte esta información, les interesa mucho cuidado porque la clandestinidad de las ventas de lotería y el dinero en efectivo hacen que asalten al menos tres negocios de ese tipo por día en el país. Los bolsos de entrega de comida express siguen siendo el mayor distractor para las autoridades policiales. Uno de los últimos golpes se dio en Villa de Allarco, en Curridabat, hasta donde llegaron delincuentes con bolsos de entrega de comidas. Con arma de fuego amenazaron a las víctimas. Así que a tener muchísimo cuidado si a usted le gusta probar suerte mediante diferentes juegos de la lotería. Los puestos son clandestinos, no son oficiales de la Junta de Protección Social. Entonces también hay una cuota ahí del manejo de los ingresos y el dinero que el delincuente también le resulta atractivo, puesto que la gente no necesariamente va a ver una denuncia al respecto o no necesariamente van a reportar el total del dinero robado, porque hay dineros que no se pueden justificar de alguna manera. Y recuerda usted la última vez que recibió un cheque. Bueno, sí, parece que son un recuerdo, porque desde el 2008 está disminuyendo la cantidad de cheques que se emiten en nuestro país. Eso sí, hay que mencionar que normalmente los cheques se utilizan para transferir cantidades de dinero que ronde los 1,7 millones de colones. Así lo revela un informe del Banco Central. Y para todas aquellas personas que les gusta salir de paseo, sobre todo el fin de semana, el próximo lunes 15 de abril, por tratarse de un día feriado, habrá carril reversible en la Ruta 27 en el sentido de Caldera hacia San José. Para que lo tomen cuenta también, según informó la concesionaria, el operativo inicia a la 1 de la tarde y finaliza a las 7 de la noche. Sin embargo, será efectivo de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Y cuando vemos estas imágenes de la Ruta 27 a Caldera, me imagino que usted piensa en disfrutar de su tiempo libre y en el mar. Bueno, preste atención, porque los especialistas están advirtiendo ante una alerta por oleaje alto que afecta el Pacífico de nuestro país. Se prevé que será golpeado por una marejada ocasionada por una tormenta en el océano. Esto se une a lo que ya sabemos, el ingreso de la estación lluviosa en el Pacífico Sur. Ambos factores provocan que haya un mayor monitoreo en estas zonas y del oleaje. Una de las mareas más altas alrededor del equinoccio de Primavera, que está llegando a toda la cuesta del Pacífico. Hay una mareja de fondo, oleaje, que viene desde largo, oleaje remoto lo llamamos, que tiene alturas un poquito más altas que el promedio. Y ahora nos vamos a carretera, específicamente a Desamparado de Alajuela, porque un aparente error de cálculo al tomar una curva llevó a que un camión volcara sobre uno de los costados. En la acción, el vehículo quebró un poste y botó el tendido eléctrico, afectando a cientos de vecinos al dejarlos sin los servicios. Los ocupantes del camión resultaron ilesos. El hecho ocurrió en Desamparado de Alajuela, hasta allí se trasladaron cuadrillas de diversas empresas para realizar todas las reparaciones. Nada más se escuchó un estruendo y resultó que fue que un camión pegó contra un poste, botó el poste y dio vuelta, se volcó. Entonces, claro, a raíz de eso, ¿verdad? Habían chispas y todo con la casetilla del guarda. Ahorita no hay luz, estamos sin internet. Gente que trabaja desde la casa, ahorita todos estamos parados. Y bueno, hay cortes importantes para este jueves en el servicio de agua potable en diferentes comunidades. Todo esto y más en nuestra agenda. Esta es la agenda de este jueves 11 de abril. La suspensión del agua se mantiene. El horario del corte es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Las comunidades que estarán sin el líquido son Desamparados, San Rafael Abajo, San Juan de Dios, San Miguel, San Antonio y alrededores. La Fundación Cruza da apertura a concurso para municipios o consejos de distrito que presenten proyectos sostenibles e inclusivos. El ganador recibirá fondos para la iniciativa seleccionada. Atención, conductores. La restricción vehicular aplicará con normalidad este jueves para las placas finalizadas en 7 o en 8. El próximo lunes 15 de abril, las placas 1 y 2 no tendrán restricción debido al traslado del feriado. Los trabajos de rehabilitación del puente sobre el río Barranca en Punta Arenas avanzan en un 22% en Espíritu Santo Esparza. La obra tiene una inversión de más de 4 mil millones de colones. Según el MOP, esta construcción tendrá un tercer carril que permitirá mayor fluidez vehicular. Son las 5 y 59 de la mañana. Tenemos mucha información. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Vamos a hablar de los sorteos de la Junta de Protección Social porque estas nuevas tómbolas que estrenó la Junta están generando críticas en las redes sociales. Pero qué es lo que dicen algunos jugadores. Lo tendremos en esta edición matutina. Y también otro de los temas que vamos a estar hablando tiene que ver con el fin de la protesta. Después de 10 días, Caja Costaricense de Seguro Social y médicos especialistas alcanzan acuerdo que pone fin al movimiento de no trabajar después de las 4 de la tarde. ¿Cómo impacta esta noticia a usted, a los pacientes? Se lo vamos a explicar en minutos. Y bueno, hablando de impacto, Alejandra, el Ministerio de Hacienda le declara la guerra a los Airbnb y también a los criadores de contenido de OnlyFans. La meta es cobrarles impuestos. Y Roberto, también otro de los temas que vamos a estar hablando tiene que ver sobre el régimen de pensiones. Si usted en estos momentos está realizando un trámite, presenta una caída en picada de personas cotizantes al IBM. Uno de los factores es la baja tasa de natalidad. Le damos los buenos días a usted y también a nuestros compañeros que están listos con la información en vivo. Se trata de María Jesús y también de Hernán Barrantes. Vamos a iniciar en la ruta que comunica al Caribe porque por segunda vez en esta semana el paso por la ruta 32 está cerrado. Anoche se registró una nueva caída de material. María Jesús, usted nos cuenta qué es lo que está pasando a esta hora. Hola, Roberto. Muy buenos días para usted y claro que para quienes nos acompañan desde casa. Así como usted lo menciona por segunda vez en esta semana, la ruta 32 amanece cerrada producto de caída de material sobre esta importante vía. En esta ocasión fue específicamente sobre el kilómetro 50 y dichosamente no hubo afectados como fue el caso del martes, por ejemplo, en donde incluso se mantuvo cerrada por ocho horas. En cuanto a lo que han dicho desde el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, indican que estarán realizando tanto la inspección como la eventual limpieza durante horas de la mañana, por lo que permanecerá cerrada hasta que puedan realizar este importante trabajo para poder habilitar nuevamente el paso. Hasta que no se realice esto, entonces quedará cerrado el paso por esta importante ruta por segunda vez en esta semana y producto de esta caída de material que responde justamente a las fuertes lluvias que se han venido registrando en esta zona del país. Pues hemos hablado y hemos venido reportando como tanto en Limón, en Limón Centro como en Matina también se han venido dando ciertos incidentes que incluso han dejado hasta 300 casas afectadas. De hecho, nuestro compañero Erick Meléndez se ha mantenido en la zona y ha realizado una cobertura muy detallada y vehemente, e incluso realizó una nota en donde engloba la situación que se vive en este lugar. Vamos a verla a continuación. Las lluvias perdieron fuerza en el Caribe, pero la afectación no se acaba. Son 300 viviendas en Limón, Centro y Matina que se vieron afectadas. De esta forma, familias recibieron alimentos y productos de higiene personal en Barrio Los Lirios, Limoncito, Embaco, entre otras comunidades más de la provincia de Limón. Matina también recibió ayudas. El nivel del agua baja poco a poco, pero en estas propiedades tardarán hasta dos días para que los suelos queden totalmente secos. Tenemos que arreglar pasos de alcantarilla, tenemos deslizamientos en algunas zonas y eso va a implicar que la maquinaria municipal empiece a llegar ya a las comunidades y a realizar este tipo de labor y también en coordinación con el ICE, con Fuerza Pública, con Cruz Roja para determinar cuáles son otros factores y otros incidentes que haya que atender. Nosotros instalamos un cuerpo preventivo para la atención. Eso quiere decir que instalamos un albergue de forma preventiva. Lo tenemos ahí a la espera de si hay alguna situación. A lo que se suma la afectación por faltante de agua y hasta de electricidad en algunos puntos limonenses. Y entonces tuvimos que salir porque prácticamente ya se nos estaba metiendo el agua dentro de las casas. Una de las peores llenas, me decían todos los vecinos acá que no habían vivido hace años. Sí, de hecho sí, llegó hasta allá, hasta la entrada principal, hasta el puente, pero demasiada agua. Me llegó arribita del tobillo como casi una cuarta. No se logró mojar nada, gracias a Dios, pues porque logré levantar todo a tiempo, pero sí no tenemos agua. La municipalidad no se ha pronunciado, la comisión de emergencias tampoco. Una masa de aire seco cerca del mar Caribe y la cercanía con la zona de convergencia intertropical podrían generar más aguaceros, no solo en la provincia de Limón, sino también en todo el territorio nacional. Las precipitaciones irán perdiendo fuerza conforme cierre la semana. Sin embargo, las autoridades piden estar atentos ante la saturación excesiva de los suelos. Veían entonces ustedes la situación que se vive en esta provincia, en estos sectores. ¿Y quiénes son los grandes afectados? Pues los vecinos que incluso llevan años, 30 años de vivir en esta zona. Y esto fue lo que nos dijeron cuando visitamos la zona. Así están los barrios de Limón. Inundación, más o menos unos 40 centímetros de hondo. Vean qué terrible. Para las personas que se quejan, ya el agua tocó el colchón. Más o menos que como 50, 60 centímetros de agua. Vean el mueble. Valle La Estrella, en el sector de la quebrada del Guabo, con la misma problemática de siempre. Vean, el río está lleno, el río Niñey, y la quebrada igual. Estamos incomunicados, otra vez. Estamos desde la ciudad de Pérez Celedón. Hoy, con vientos muy fuertes, lluvia muy fuerte desde Pérez Celedón. Quise intentar cruzar lo que es el río, pero no pude. Esto es la orillita nada más. Mire por dónde van a llegar las personas con mis pies. Y hasta ahí, hasta ahí donde estoy, me llega nada más a la rodilla. Y ahora, ya imagínese si estuviera ahí en el centro. Me hace rastra. Esto es embaco. ¿Cómo es posible que la municipalidad, después de ver tantos trabajos, vea cómo se llenan las casas? Vea cómo se llena todo. Estamos hablando de embaco. Veían y escuchaban ustedes los relatos de los grandes afectados por estas fuertes lluvias que se han dado en los últimos días. La alerta amarilla se mantiene para región norte y región caribe. Y a esta hora, 6 con 6 minutos, se mantiene el paso cerrado por la ruta 32. Los mantendremos actualizados. Este fue un reporte de María Jesús Rodríguez para Noticias de Repretel. Tema importante para los conductores. Gracias, María Jesús. Y vamos ahora sobre este particular caso, porque un toro, así como lo escucha en fuga, dejó varios heridos y daños en Oriamuno de Cartago, tras escaparse del potrero donde permanecía. Mientras que la violencia cobró una nueva vida. Hernán Barrantes, con el resumen de sucesos. Adelante, Hernán. Muy buenos días. Buenos días. Verdaderos minutos de terror, caos, pánico. Fue lo que causó este toro de gran tamaño que recorrió por varios minutos las calles al norte de San Rafael de Oriamuno en Cartago y que dejó tres personas heridas. Una de ellas es una mujer quien requirió ser llevada a el centro médico con heridas importantes, sobre todo en su cabeza, luego de ser embestida por este animal. Aparentemente, la red se escapó de un terreno donde permanecía y recorrió las calles y al toparse con la gente, pues se asustó y esto generó que reaccionara de manera violenta contra ellos, embistiéndolo. Incluso, un ciclista estuvo a centímetros de ser corneado cuando pasaba cerca de donde se encontraba este animal recorriendo las calles de Cartago. Sin duda, una situación bastante preocupante que fue registrado tanto por curiosos como por cámaras de seguridad y que muestran los destrozos que dejó este animal a su paso. Incluso vemos cómo la emprende contra un vehículo, también contra las personas que se topaba en su recorrido y pese a que trataron algunas personas de controlarlo, pues prácticamente la agresividad del animal impidió que fuera una rápida acción. Finalmente, ya tras varios minutos y tras el caos que causó, se logró detener o capturar a este animal y trasladarlo a un sitio seguro donde ya permanece sin causar mayores daños. El propietario estaría identificado y está siendo localizado por las autoridades para lo que corresponde en cuanto a la responsabilidad que podría recaer sobre él por el descuido de no cuidar el estado de las cercas y generar que se diera el escape de este animal y que generara este caos verdadero que se dio en horas de la tarde del día de ayer en San Rafael de Oriamuno, en Cartago. También vamos a hablarles de lo que es la violencia. Un joven de tan solo 28 años fue asesinado de al menos cinco disparos mientras viajaba en su vehículo en Marsella de Venecia, esto en San Carlos. El joven aparentemente fue interceptado por dos sujetos en una motocicleta quienes intentaron robarle el vehículo y al interponer resistencia a este atraco, pues le dispararon y cobraron su vida y luego se marcharon sin poder llevarse el vehículo. La víctima es reconocido como una persona de buenas costumbres, trabajador incluso y vecino de la zona por lo que de momento pues el caso está siendo en investigación por parte de las autoridades para determinar si pudo mediar alguna otra situación como causa de este violento ataque que deja como saldo una persona fallecida, un joven de tan solo 28 años asesinado mientras viajaba en su vehículo tras ser atacado por dos motociclistas. Y en el sector de Mansión, en Nicoya, se dio una particular situación donde policías y agentes del OIJ debieron esforzarse al doble para tratar de atener a un sujeto vinculado con una serie de asaltos, robos y hurtos. Veamos las imágenes vividas en el barrio San Martín. Tras al menos 20 denuncias que recibieron las autoridades judiciales sobre el actuar de este sujeto, se inició el proceso de investigación con seguimientos y el día de ayer fue ubicado en la vía pública. Cuando intentaron detenerlo, se dio esta persecución luego de que el sujeto escapara por entre las viviendas, por los patios, por lotes baldíos y finalmente fue detenido. Se trata de un sujeto identificado con el alias de Toro Mocho, quien ya se encuentra a la orden de la fiscalía. Según los vecinos, este sujeto salió hace poco de prisión, tras descontar prisión preventiva, por otras causas que tiene también pendientes. Esperan que en esta ocasión se le imponga una medida cautelar mayor y así evitar que siga causando daños en la comunidad. Estaremos pendientes del desarrollo de este caso. Desde San José, Hernán Barrantes, Noticias Repetir. Hernán, muchísimas gracias por esta primera intervención. Y la protesta de médicos especialistas de la Caja por fin concluyó. Diez días después de iniciada desde el primero de abril, recordemos, los médicos habían renunciado a trabajar después de las cuatro de la tarde en horarios extraordinarios. Autoridades de la Caja y del Sindicato Nacional de Médicos, SINAME, alcanzaron anoche un acuerdo. El acta incluye proyectos para mejorar las condiciones salariales de los 3,906 especialistas. Entre los puntos más importantes están, número uno, la Caja definirá en un plazo de tres meses una política para retener a este tipo de profesionales y evitar la fuga hacia el sector privado. Dos, se les ofrecerán mejores horarios y remuneraciones. Tres, se creará una mesa de trabajo en conjunto, quienes se reunirán una vez al mes. ¿Qué pasa con los asegurados? Bueno, hasta el martes, 572 pacientes requirieron atención especializada por la falta de este personal en los hospitales. Realmente muy satisfechos de haber llegado a estos acuerdos que nos hacen, nos refuerzan como sociedad democrática, que es a través del diálogo que debemos avanzar. Les dejo esta buena noticia y a partir de hoy ya nuestros servicios reinician el proceso de normalidad. Y el desempleo crece y las oportunidades de trabajo están saliendo fuera de nuestro país, pero ¿están dispuestos los trabajadores a cambiar de país? Ahora una de las opciones viene desde El Salvador, que está ofreciendo 5 mil pasaportes a trabajadores altamente calificados. Esta opción llama la atención debido a que Costa Rica tiene un alto índice de desempleo, por lo que las opciones se abren, pero fuera de nuestras fronteras. Si hay trabajo, si no, ¿por qué tantas empresas ofrecen ferias de empleo? Las mismas municipalidades, la de San José, Escazú, muchas municipalidades ofrecen empleo de montones de empresas que están afiliadas a ellos. ¿Se iría para otro país? No, 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 aquí estoy bien, adiós, gracias. Cambiaría a Costa Rica. ¿Te quedarías en Costa Rica y buscarías la oportunidad acá entonces? Buscaría la oportunidad aquí en Costa Rica. Y un total de dos meses durarán los trabajos que se están realizando en la rampa del atracadero en Paquera. Cambiarán toda la estructura porque está muy dañada, recordarán ustedes, el choque del ferry de la naviera Tambor. El lugar permanece cerrado y los ferries están llegando ahora a Playa Naranjo. Se han reportado presas importantes, pero parece que así se mantendrá durante estos dos meses aproximadamente. En este caso estamos determinando que el puente modular que sirve de rampa está completamente dañado, no se puede utilizar y uno de los duques de Alba también resultó completamente afectado. Estas dos piezas del muelle de atraque deben ser cambiadas en su totalidad. Y cuáles serán las condiciones del tiempo para este jueves seguimos bajo un escenario de lluvias intermitentes. Esta condición afectará principalmente al Caribe y también la zona norte. Sin embargo, estas lluvias serán cada vez más aisladas y se presentan en su mayoría en los sectores montañosos. La situación provoca también llovistas en el Valle Central, acá con episodios de corta duración de lluvias débiles o moderadas. Y para la tarde se anticipan chubascos con tormenta en el Pacífico Central y el Pacífico Sur. Estamos esperando que para este jueves... ...momento las condiciones del tiempo según cada región del país. Valle Central, nubosidad variable con llovistas. Amanecimos en 15, calentando durante el transcurso del día hasta llegar a 30. Y ahora nos vamos hacia La Pampa, Guanacaste, norte, con temperaturas entre los 22 como mínima y una máxima de 38, bastante caliente por allá, parcialmente nublado y ventoso. Pasamos ahora hacia Garavito, todo lo que tiene que ver con Punta Arenas, también 22 y una máxima de 32 entre parcialmente nublado a nublado con aguaceros. Y ahora nos vamos hacia el Pacífico Sur, una mínima de 18 y una máxima de 30 grados entre parcialmente nublado a nublado con chubascos. Y pasamos ahora hacia el Caribe Norte, tortuguero, mayormente nublado, lluvias aisladas, una mínima de 22 y una máxima de 29. Cerca de ahí, ¿qué sucede para este jueves para el Caribe Sur? Una mínima de 23 y una máxima de 29, mayormente nublado, lluvias aisladas. Y ahora finalizamos en La Fortuna y todo lo que tiene que ver también con Ciudad Quesada, una mínima de 17 y una máxima de 32, mayormente nublado, lluvias aisladas. Estamos esperando que para este jueves esa recurrencia de lluvias siga dándose desde la mañana en la provincia de Limón y en la zona norte. Y que eso también se vea reflejado en algunos puntos del Valle Central, generando una mayor cobertura de nubes, lluviznas o una sensación un poco más fresca. Las precipitaciones van a seguir dándose a lo largo de la semana, con una tendencia a ir disminuyendo para que el fin de semana cesen por completo. Estas condiciones de precipitación tienden a ser más activas durante las madrugadas y las mañanas y a disminuir normalmente por las tardes. Mientras que para la vertiente del Pacífico se están dando... Y repasamos en este momento las condiciones en carreteras. Recuerden ustedes, conductores, que la restricción para este jueves corresponde a las placas terminadas en 7 y en 8. Vean ustedes en las inmediaciones de Radio Monumental, bastante congestionado el tránsito para todos los conductores que vienen desde la General Cañas. Y pasamos también a la siguiente cámara para ver otro punto y corresponden las inmediaciones de La Uruca, un poco más despejado por ese sector, por si usted tiene que realizar algún trámite en estos momentos y tiene que salir de su casa para que aproveche estos minutos. 6 con 18. Y ahora nos vamos a las inmediaciones de la Sato León Cortés. Nada que preocuparse, conductores, para ingresar a San José. Muy buenas condiciones del tránsito. De cara para todos los vehículos que van a realizar el giro hacia el Paseo Colón o bien los que van hacia Avenida 10. No así el panorama es favorable para los conductores que vienen en estos momentos desde Cartago, también Tres Ríos, y se dirigen hacia el centro de la capital. Y nos vamos también a la siguiente cámara para repasar otro punto de cara con esta mañana bastante fresca, un poquito acá en San José, por lo menos acá en la capital. Y ahora nos vamos hacia La Uruca. Vean ustedes lo que sucede también en las inmediaciones de este sector. Y finalizamos también el Aeropuerto Internacional Juan Santa María para todos los conductores que vienen desde Occidente y se dirigen hacia San José. Nada que preocuparse, pero recuerden, conductores, que en este punto, sobre todo la hora pico, se presenta a eso de las 8, 8 y media de la mañana. Y este jueves comienza con una buena noticia para los asegurados. Fin de la protesta entre médicos especialistas y autoridades de la caja. Pero tenemos una pregunta para usted sobre este tema y queremos conocer cuál es su opinión. Aquí la tienen ustedes. ¿Se ha visto usted afectado de alguna forma por la ausencia de doctores especialistas después de las 4 de la tarde? Puede dejar sus comentarios en el Facebook Noticias Repretel Costa Rica. Más adelante vamos a leer algunos. Y qué bonito contar con su compañía en la mañana de este jueves. Revisamos nuestra agenda. Esta es la agenda de este jueves 11 de abril. La suspensión del agua se mantiene. El horario del corte es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Las comunidades que estarán sin el líquido son Desamparados, San Rafael Abajo, San Juan de Dios, San Miguel, San Antonio y alrededores. La Fundación Cruza da apertura a concurso para municipios o consejos de distrito que presenten proyectos sostenibles e inclusivos. El ganador recibirá fondos para la iniciativa seleccionada. Atención conductores. La restricción vehicular aplicará con normalidad este jueves para las placas finalizadas en 7 o en 8. El próximo lunes 15 de abril las placas 1 y 2 no tendrán restricción debido al traslado del feriado. Los trabajos de rehabilitación del puente sobre el río Barranca en Punta Arenas avanzan en un 22% en Espíritu Santo Esparza. La obra tiene una inversión de más de 4 mil millones de colones. Según el MOP, esta construcción tendrá un tercer carril que permitirá mayor fluidez vehicular. Bien, vamos a regresar con nuestro compañero Hernán Barrantes que nos habla de 11 personas detenidas que dejan como saldo los operativos de la policía durante las últimas horas. Hernán, usted tiene el detalle. Así es, Roberto, una noche y madrugada muy productivas para las autoridades de la Fuerza Pública principalmente y también para la PSD y otras dependencias del Ministerio de Seguridad Pública que logran la detención de 11 personas. Cuatro de ellas en un operativo que se desarrolló en el Caribe Norte, específicamente en la localidad de Orquetas de Sarapiquí, donde se detuvo a cuatro sujetos, un camión de carga y un vehículo tipo pick-up. Esto luego de que se recibiera una alerta por la sustracción de al menos 25 cabezas de ganado de una finca y que tras la alerta que dieron los propietarios de estos animales, pues se inició el operativo que permitió la captura de los sospechosos en el sector de Orquetas, mientras que en una finca en el sector conocido como La Trocha, en Guápiles de Pocosí, se logró ubicar a las reces que habrían sido sustraídas. Esto se dio en un lapso de aproximadamente dos horas de trabajo por parte de las autoridades judiciales y también con la colaboración de las víctimas quienes dieron seguimiento al vehículo pesado que habría participado en este asalto, en este robo de ganado y que es una de las principales preocupaciones de los vecinos de la zona del Caribe Norte donde han aumentado los casos de sustracción de reces en estas localidades. Finalmente se logró dar con el vehículo y con el automóvil, sin embargo ya habían descargado los animales en otro lado, fue así que gracias a las detenciones pues se logró ubicar esta finca en Guápiles y se logró recuperar los animales. Así lo confirmó el delegado cantonal de la Fuerza Pública quien estuvo a cargo de estas acciones. Se logra hacer un rastreo en toda la zona y logrando ubicar el camión acá en el sector de Orquestas sin embargo ya lo habían bajado en apariencia del ganado estamos haciendo, dando información para hacer una abordada en otro sector a ver si se recupera el ganado. Tenemos el conductor del camión detenido ya con dirección funcional de la fiscal tenemos un pick-up más y tres personas más ahí involucradas que también se van a incorporar en el informe. La policía logró también la detención de cuatro sujetos quienes presuntamente conformarían una banda dedicada a cometer robo de vehículos y esto luego de que se diera una alerta por la sustracción de una motocicleta mediante el método del bajonazo estos hechos se registraron en Río Jalandia de Barranca, en Punta Arenas la noche de este día este miércoles cuando se recibió esta alerta de inmediato se da un amplio despliegue policial se da la persecución de estas personas que viajaban en dos motocicletas una de ellas habría sido sustraída a la víctima minutos antes y finalmente los cuatro sujetos quedaron detenidos ahora permanecen a las órdenes de lo que es la fiscalía para definir lo que se convendrá o lo que vendrá en cuanto a materia judicial y una rápida acción recordemos que Punta Arenas es objeto de un amplio operativo policial debido a la situación de violencia que se ha dado en esta localidad del Pacífico y también en esta zona del país pero esta vez en mar adentro frente a las costas de Golfito una rápida alerta que se dio permitió la detención de una lancha rápida en la que viajaban tres personas un ecuatoriano y dos colombianos y dentro de la cual se encontraron varios bultos que contendrían cocaína en este operativo que se mantiene en desarrollo participó una embarcación patrullera de lo que es Estados Unidos que colabora en lo que es el convenio de patrullaje conjunto de las aguas del Pacífico y el Caribe y esto permitió que se diera la intersección de esta embarcación de momento se desconoce el monto o la cantidad de droga que transportaban estas personas ya que está siendo remolcada hacia el muelle para lo que será la contabilidad escuchemos al ministro de seguridad coordinamos con el servicio estadounidense y a través de un barco radar se ubica la posición de ese navío el cual es interceptado con éxito por nuestros oficiales del guardacostas a través de su grupo de operaciones especiales la nave fue capturada en alta mar y en este momento está siendo trasladada a muelles costarricentes hay presencia de cocaína la cual va a ser puesta a disposición judicial y tres detenidos se espera que en las próximas horas lleguen a muelle y así se pueda determinar la cantidad de droga que traía esta embarcación desde el ministerio de seguridad pública en zapote hernán barrantes noticias repetería hernán muchísimas gracias por este reporte y para todas las personas que irán de paseo durante este fin de semana alerta por oleaje alto y las primeras lluvias llegan ya al pacífico costarricense amenazando los vehículos sobre la ruta de caldera este fue el panorama la tarde de este miércoles en el pacífico central se registraron olas de hasta 3 metros al filo de la tarde un sistema de baja presión al sur del continente provocó marejadas con rompimientos fuertes en las playas y corrientes de resaca este fue el panorama en puntarenas sumado a fuertes vientos que ingresan desde el caribe el centro de mares de la universidad de costa rica mantiene la advertencia fenómeno que incluso se presentaría en el caribe a final de la semana una de las mareas más altas alrededor del equinoccio de primavera que está llegando a toda la cuesta del pacífico hay una maneja de fondo oleaje que viene desde largo oleaje remoto lo llamamos que tiene alturas un poquito más altas que el promedio además el pacífico ya comienza la época de los primeros aguaceros los charcos y de los fuertes vientos que provocan esto caída de ramas sobre las vías de verdad que se vino una fuerte lluvia y como un ventolero pero algo increíble 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 de hecho los demás días este bueno ha habido bastante sol pero unos ventoleros verdad que esto no cesa pero si hasta hoy por lo menos ayer y hoy gracias a Dios ya vimos agua porque ya no aguantábamos acá se vino de un pronto otro el aguacero se me colió el carro porque las calles están llenas de aceite diésel entonces hay que andar al suave por un peligro tanto igual el peligro aquí con estos árboles que están secos y aquí pasa mucha gente lo que es de los buses que van a coger quepos y mucha gente que pasa por acá es un peligro que le cayera un árbol a las personas un carro esta zona del país continuará con inestabilidad atmosférica en un año en el que se proyecta un superávit de lluvias para el segundo semestre estamos en la etapa de transición que lo que se observa que en principio de mayo ya podemos tener por lo menos en el valle central podemos tener las condiciones de la estación lluviosa quiero mencionar que en el pacífico sur sobre sector costero entre área entre entre montana ya tenemos condiciones de la estación lluviosa bien establecidas ya que en una semana está lluviendo más de 65 milímetros de lluvia los aguaceros en la zona podrían estar acompañados de tormenta eléctrica en las tardes y primeras horas de la noche durante algunos días más y bueno nos vamos a quedar en las costas de nuestro país pero ahora para hablar de los ferries que están llegando a playa naranjo y que están operando las 24 horas para de alguna forma disminuir la fila de autos que se está haciendo así roberto como se lo menciona los recorridos se realizan cada dos horas este es el panorama actual en el atracadero de playa naranjo las enormes filas que se están haciendo a toda hora porque la marina de paquera está cerrada es algo estresante porque nos dejan allá y vean la caminada que hay que dar uno para venir a poner un bus aquí para irnos para el lado de tambor de coba bueno es algo cansado bueno todo el mundo se fue temprano en la madrugada pero ahí la llevo con calma me iba a ir por Nicoya pero hay campito aquí si hay fililla por eso es que la gente madrugó imagínate que desde ayer a las 12 de la noche había un filón ahí por atrás yo me fui a dormir paciencia y si anoche nosotros vinimos y llegamos 8 y media de la noche y la cola era mucho más larga si nos fuimos a las 10 de la noche y no se veía posibilidades de abordar y ya ahora compramos los tiquetes en línea y estamos esperando nada más que llegue la hora todos ellos estaban esperando que llegara este ferry que venía de Punta Arenas para poder irse cada viaje del ferry es así cargado de usuarios tanto a pie como con vehículos desde este miércoles las empresas con Atramar y Naviera Tambor ampliaron sus horarios y están operando las 24 horas todos los días para bajar las filas van a sacarlo servicio continuo a la zona y ya se habilitaron los buses del servicio público terrestre para que recojan a los usuarios que van destino a Paquera Cobano Montezuma Malpaís ya los podrán ser abordados en la terminal de Playa Narango este fin de semana largo de feriado los ferry saldrán cada hora y por el momento salen cada dos horas iniciando a las 3 y 30 de la mañana y Hacienda está decidido en cobrarle impuestos a los generadores de contenido como por ejemplo OnlyFans Hacienda fiscalizará y cobrará impuestos a los costarricenses que generen contenido por medio de plataformas digitales accederían a la información de estas personas en algunos casos deben cobrar el IVA en otros no dependiendo de cual sea de que es lo que están haciendo y también deberían de pagar renta la idea es cobrar impuestos a los costarricenses que ganen dinero por medio de Uber OnlyFans y Airbnb OnlyFans es una plataforma en donde se puede subir contenido pero se popularizó más cuando las personas comenzaron a subir contenido erótico esto piensan algunos ciudadanos es una plataforma que genera demasiado dinero en muchas personas y creo que podría aportar porque tras de que están vendiendo el cuerpo todavía les cobran o sea yo no haría una cosa así si nosotros siendo ciudadanos y tenemos que pagar miles de impuestos por todo porque ellos no pueden pagar también los impuestos tras un convenio con la organización para la cooperación y el desarrollo económico es decir la OCDE Costa Rica necesita saber cuántos costarricenses generan ingresos por esas plataformas para que paguen los tributos para que todas las personas puedan hacer observaciones sobre esta resolución una vez que ya nosotros hayamos analizado todas esas observaciones emitiremos la resolución definitiva va a recabar la información de quiénes son las personas que prestan servicios en esas plataformas en Costa Rica Airbnb es otra de las plataformas en donde quieren cobrar este impuesto en Costa Rica hay más de 40 mil lugares de alquiner que están ocupando más de 50% de ocupación y con tarifas promedio bastante altas o sea están generando casi un billón de dólares anuales en alquileres Hacienda está decidido en que estas personas paguen impuestos ya que aseguran que forman parte de la economía digital y hablamos ahora sobre pensiones porque el régimen presenta una caída en picada de personas cotizantes al IBM uno de los factores es la baja tasa de natalidad la población está envejeciendo las parejas solo están teniendo un hijo y la fuerza laboral se encoge esto hace que el régimen de pensiones presente una caída en picada de cotizantes veamos en 1970 eran 32 afiliados al IBM que apoyaban un pensionado en la actualidad hay 5 cotizantes por pensionado y a este ritmo en el futuro en el 2050 solo tendremos una persona cotizando por un jubilado somos de los países que más envejecimiento está teniendo precisamente por la esperanza de vida que tenemos y por la disminución en la tasa de natalidad entonces todas estas circunstancias van a ser para que a futuro haya muchos pensionados porque tenemos muchos afiliados pero eventualmente vamos a tener que ir adaptando el sistema porque estamos viendo que cada vez va a haber menos afiliados que van entrando uno de los factores de esta caída en picada de afiliados al IBM es la baja tasa de natalidad desde hace muchos años muchos años lo vamos viendo pero ya está caída por ejemplo en dos años bajamos de 1.8 a 1.2 y ya eso digamos a largo plazo va a repercutir a lo mejor hasta vamos a tener que tener algunos mecanismos de incentivar la población de que como en otros países de que tengan hijos pero en este momento tampoco estamos en una condición como para dar algunas extras digamos a esa población para incentivar a tener embarazos para la superintendencia de pensiones la SUPEN es necesario una reforma al régimen proponen por ejemplo aumentar las cuotas de 300 a 360 como país tenemos que tener una política también de empleo 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 más empleo para que nuestros jóvenes puedan insertarse en el mercado de trabajo y así entonces cuando decimos que hay una relación de dos cotizantes a uno van a ser dos cotizantes con un mejor ingreso que nos va a ayudar a financiar a las pensiones en curso de pago el IBM tiene más de millón y medio de cotizantes y acompáñenme ahora a desarrollar el tema de esta mañana porque para ello nos fuimos hasta Cartago a pocos días de que ingrese el invierno los vecinos de Kirchhoff temen que las inundaciones se vuelvan a repetir es por eso que Noticias Repretel visitó el lugar y comprobamos que la problemática continúa totalmente igual falta de drenajes viviendas que invaden los ríos o bien incluso que impiden el paso del agua este es el reportaje todos los años en la misma historia ya se conocen los lugares y la época del año pero que se ha hecho para solucionar el problema Noticias Repretel visitó Kirchhoff de Cartago a vísperas del ingreso de la época lluviosa así luce el sitio humildes viviendas ubicadas cerca de la margen del río o bien que lo invaden así como falta de un dragado en el cauce ya viene el invierno y nadie ha hecho nada por tratar de mejorar la situación del asunto del río con las crecidas ¿me puede mostrar cuál es la problemática que tiene en su patio? sí, claro que sí con mucho gusto podemos bajar y verlo toda esta parte que estamos observando acá queda totalmente inundado exactamente queda totalmente inundado otro punto que me ha comentado usted las construcciones siguen estando al margen del río para defenderse ellos hacen sus diques propios cerca de las viviendas de ellos y después lo que hace es provocar que el agua se venga hacia acá desvían el agua entonces hay problemas para nosotros porque ya nosotros no podemos defenderlo porque aunque esté el dique ahí esté ahí pero ya eso no alcanza porque es más agua de lo que podemos sostener ahora nos fuimos un poco más arriba a escasos 200 metros igual en Quircote Cartago cuando crece el río se lleva todo esto todo esto se lo lleva uy mae chocó el carro chocó el carro mae uy mae uy mae no queda nada aquí y la calle y el río empieza a salirse por la calle y llega hasta la última copa que eso es un despedazadero palos basura todo eso lo lleva lo deja ahí aquí en la misma historia cada año vecinos tienen pérdidas millonarias por las inundaciones principalmente los cuando vienen y drenan este río el material se lo ponen a los lados y vuelve a caer nuevamente creo que eso es como un engaño que hace la municipalidad o quien envía la maquinaria porque no sacan el material lo tiran a un lado y vuelve a caer de nuevo finalmente observamos lo que sucede en el río de Barrancas en el huarco de Cartago el panorama apacible cambió de forma radical en noviembre 2023 cuando las inundaciones impactaron a los habitantes de este condominio ¿qué se ha hecho? por lo menos en este sitio no observamos obra alguna lo que vimos fue maquinaria independiente trabajando en el terreno así las cosas ¿qué pasará entonces para este invierno? siempre sobre ese tema en Noticias Repretel estamos de su lado es por eso que consultamos a Mario Redondo alcalde de la municipalidad de Cartago quien respondió a las consultas de Noticias Repretel Redondo defendió las obras realizadas en Taras así también comentó sobre los procesos de expropiación de viviendas que hoy se ubican a las márgenes de los ríos en Quircot así respondió a usted el alcalde bueno hemos venido trabajando en la mejora de los cauces tratando de hacer labores de dragado en diferentes áreas no solamente sobre el cauce del río Tara sino sobre sus afluentes la quebrada Norberta el río Amapola y el río Arriazen eso hemos estado tratando de mejorar hemos estado en proceso de notificación a personas o gente que ha invadido el área de protección e igualmente hemos estado coordinando con la gente de la unidad ejecutora del proyecto Tara la Lima siempre los vemos a ellos informando pero ahora usted también puede informar lo que pasa en su comunidad con la sección reportero NR son cinco pasos sencillos grave con su celular un video de máximo 30 segundos usted mismo debe narrar la situación mencione donde ocurre el problema grave el video en posición horizontal estamos en palmares de la abuela bueno esto no es un huevo esto es un cráter y cinco envíelo al 8880 5656 de la sección reportero NR las presas en barba de heredia por carros mal estacionados y también la falta de agua en Alajolita esto y más en nuestra sección reportero NR heredia Mercedes Sur Escuela Montebello 50 al Este cruce calle 38 N5 rampa saliente a la calle donde suceden muchos accidentes estamos en barrio Los Cangrejos Limón podemos apreciar la caída de un muro de contención cosas obstruyendo el paso del agua que gracias a Dios no ha llovido porque eso se puede colapsar también tenemos los tubos de la guía descubiertos el tubo madre podemos apreciar que esto está muy lavado es un relajo que ya vamos para tres días que estamos sin nada de agua ya no sabemos ni qué hacer le hemos pedido por todo lo posible acueductos que nos ayuden con eso de hecho ahí hay un video donde se ve como se está desperdiciando el agua en Escazú y es un relajo ya vamos para tres días esta es mi casa vean como están ya las botellas donde yo guardo agua es increíble los trastos no se pueden lavar no hay una sola gota de agua es increíble nosotros mantenemos agüita en este balde que ustedes ven acá y no hay ni una sola gota de agua mi gente mi gente de Mepetel este aquí que está encapotado el cielo está encapotado véanlo aquí está encapotado el cielo y está lloviendo está lloviendo mi gente está lloviendo aquí las presas que se hacen en Barba Centro son a causa de los carros que se parquean aquí en este carril el cual tiene muchas señales de no parquearse pero realmente nadie lo aplica los tráficos aquí municipales brillan por su ausencia pero la presa tiene aproximadamente un kilómetro de largo agradecemos muchísimo todos sus informes recuerde que hay que grabar en posición horizontal hacemos una pausa comercial en minutos volvemos muy buenos días tenemos mucha información en desarrollo a esta hora de la mañana hemos venido hablando de las lluvias ahora vamos a hablar de incendios más de 600 hectáreas quemadas dejan dos nuevos incendios forestales en Guanacaste mientras que tres personas se salvan tras una violenta colisión de esto y más nos habla nuestro compañero Hernán Barrantes más adelante también vamos a ir con María Jesús adelante Hernán la mayoría del territorio nacional ha presentado o registrado lluvias en los últimos días sin embargo Guanacaste es la excepción y sigue siendo el centro de atención por parte del cuerpo de bomberos que debe atender gran cantidad de incendios forestales en tan solo una semana han atendido 11 y en este momento se están combatiendo las llamas en dos puntos específicos uno de ellos es en el sector de Bagases donde los bomberos trabajan en la atención del más reciente que se inició el día de ayer en horas de la noche y que todavía hasta ahora sigue activo y obliga a que los cuerpos de bomberos estén trabajando multiplicándose para tratar de dar abasto para atender y frenar el avance de las llamas ya son 605 hectáreas las consumidas en estos dos incendios que están activos uno en Santa Cruz y el otro en Bagases como les informaba y que mantienen a los bomberos muy preocupados ya son 94 los incendios forestales registrados en la presente temporada una cifra récord en los últimos 10 años de momento personal de bomberos y voluntarios son los que están trabajando y se presume que habrían sido provocados estos dos siniestros debido a quemas que se salieron de control en zonas cercanas a estas áreas protegidas y generaron el fuego así lo relata el que está a cargo de lo que es la atención del incendio en Bagases se trabaja en conjunto con la unidad forestal aproximadamente unos 20 funcionarios que realizan labores de control y mitigación de la quema se realizan labores para proteger las estructuras tanto del área de la finca municipal como las viviendas que están anexas a la quema en finca privada vamos de inmediato a las imágenes de un violento accidente de tránsito que se registró en el sector de Acerrín la carretera que comunica con San Rafael arriba de desamparados luego de que un conductor debiera esquivar a otro que intentó cruzar la carretera y no se percató de la cercanía al invadir el carril contrario para evitar impactar al primer vehículo se da esta colisión que termina con uno de los automotores involucrados volcados sobre su techo pese a lo aparatoso de lo que fue este accidente y que requirió la atención del cuerpo de bomberos y de Cruz Roja los tres personas que fueron valoradas por las autoridades no requirieron ser llevadas a un centro médico ellos resultaron solo con golpes menores y como vemos el no calcular bien la distancia en la que se aproximaba uno de los vehículos pues generó este violento accidente que por fortuna no deja personas heridas de gravedad y vamos a hablar también de temas judiciales el pasado 5 de abril el OIJ solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar y localizar este vehículo que vemos en imágenes de un hecho ocurrido allá en San Ramón el pasado 8 de agosto del año pasado gracias a ello al día siguiente se logró la captura del sospechoso y ahora descontará seis meses de prisión preventiva él es ligado al asesinato de tres personas luego de protagonizar una balacera en las afueras de un local en San Ramón donde además hubo al menos tres personas más heridas los otros dos sospechosos involucrados en este hecho de violencia permanecen en fuga así que si usted logra ubicar el vehículo y logra dar o identificar a las personas que viajaban en él no dude en alertar a las autoridades judiciales mediante las líneas confidenciales un detenido ya en prisión preventiva por este triple homicidio y dos más al menos en fuga estaremos pendientes del desarrollo de este caso que se mantiene en investigación desde San José este es un informe de Hernán Barrantes para Noticias Repreter Hernán muchísimas gracias también estamos pendientes de lo que ocurre en Alajuela y vamos ahora a estas impresionantes imágenes porque un motociclista desafió a la policía municipal de Escazú en una intervención pero los oficiales fustigaron su fuga en apariencia están consumiendo drogas por lo cual la policía los intercepta uno de los motociclistas aprovecha la situación e intenta darse la fuga los oficiales le advierten que se detenga pero no obedece hasta que logran detenerlo resultó que el motociclista no tenía licencia de conducir realizamos la intervención pero en ese momento la que está más cerca es la que llega y cuando se está en intervención tenemos menos cantidad de oficiales con respecto a la cantidad de gente que había en el lugar y es ahí donde una de estas personas aprovecha para tratar de darse la fuga situaciones como estas pueden ser tipificadas como desacato de la autoridad y se han vuelto más constantes en meses recientes si se nos da y en realidad se da a nivel país no solo en nuestra policía y esto ocurre básicamente porque tenemos muchas situaciones donde hay personas que pues se trasladan con armas de fuego vehículos en digamos que no están en regla y este tipo de situaciones estas personas se podrían exponer a ser denunciadas por un delito de resistencia o bien de desobediencia delitos que pueden llegar a tener una pena de prisión de hasta tres años en heredia un conductor atropelló un oficial de la policía municipal y lo envió al hospital en linda vista de la unión dos personas con armas de grueso calibre amenazaron agentes encubiertos del OIJ pero la pérdida del respeto policial se manifiesta de múltiples formas en Limón a inicios de año dos sujetos armados acabaron con la vida de un policía quien gozaba de su día libre según académicos de la universidad nacional el irrespeto a las autoridades podría agravar la crisis social y durante el mes de marzo se registraron 1169 sismos de los cuales 16 fueron sentidos por la población los más fuertes se dieron frente a las costas de Guanacaste el más fuerte se reportó el 7 de marzo con una magnitud cercana a los 6 grados a 90 kilómetros al suroeste de Playa Garza en Guanacaste los expertos del observatorio vulcanológico y sismológico de la universidad nacional señalan que los más de mil temblores están dentro del parámetro normal que se percibe en mes a mes en Costa Rica es una actividad completamente normal con muchos sismos en el pacífico central es una subducción por el acoplamiento débil que existe ahí hace que la sismicidad sea muy frecuente los mayores movimientos sísmicos en marzo se generaron el 7 de marzo magnitud 5.8 90 kilómetros al suroeste de Playa Garza el 30 de marzo con magnitud 5.2 a 80 kilómetros al suroeste de Santa Cruz el 30 de marzo con magnitud 4.7 ubicado 11 kilómetros al sureste de San Marcos de Tarrazú el 25 de marzo con magnitud de 4.4 a 60 kilómetros al suroeste de Puerto Jiménez y el 20 de marzo con magnitud de 4.37 ubicado a 75 kilómetros al este de Cotobrus frente a las costas de Guanacaste donde se presenta la mayor cantidad de temblores percibidos por la población una región bastante sísmica porque ahí se encuentran las principales placas continentales es una región frente al Golfo de Papagayo la zona de subducción frente a Costa Rica está segmentada hay parches que son relativamente débiles otros parches muy fuertes los parches más fuertes son por debajo de la península de Nicoya y por debajo de la península de Dosa y en medio de estos hay regiones en donde el acoplamiento es débil eso es lo que se presenta prácticamente enfrente de toda la costa del Pacífico de Nicaragua y se extiende a esta región al noroeste de la península de Nicoya por año Costa Rica registra cerca de 15 mil temblores pero perceptibles por la población se dan unos 300 y San José Cartago y Alajuela lideran en cuanto a denuncias por extorsiones por préstamos gota a gota en algunos casos incluso piden fotografía de índole sexual como pago pero después continúan amenazando casi 200 denuncias se han presentado este año por extorsiones con préstamos gota a gota la mayoría con llamadas amenazantes que pueden llegar incluso a hacer agresiones estos famosos préstamos continúan afectando a la población costarricense así como las diferentes formas en las que las víctimas son obligadas a pagar estas altas sumas de intereses por provincia San José lidera la lista con 99 Cartago con 40 y Alajuela con 20 según el OIJ ese tipo de delitos se centra en el gran área metropolitana porque estos préstamos en sí digamos dejando de lado la parte de los intereses o la forma en la cual se realicen estos acuerdos inicialmente lo que viene en la segunda etapa es lo que a nosotros policialmente nos interesaría más que es la forma sobre la cual se realizan los cobros de estos créditos entonces es muy importante ver la diferencia en que lo ilegal no está en el crédito en sí sí es un crédito informal por supuesto sino que lo ilegal o lo delictivo está cuando se realizan formas de cobro delincuentes que realizan préstamos gota a gota están utilizando además lo que se conoce como el sexting es pedir a las víctimas fotos o videos de contenido sexual a cambio de terminar la deuda pero después un tercero llama a esta víctima para extorsionarla con publicar el material incluso se han dado casos donde se extiende un poquito más y se han presentado elementos que ya pueden rayar o pueden caer en pornografía infantil donde se le pide a la víctima imágenes de este tipo de contenido sabiendo que incluso ya sea la víctima menor de edad o que tenga relación con una persona menor de edad en qué sentido que le piden que le piden imágenes de su hija o de su sobrina o alguna persona que sea menor de edad en el OIJ destacan que las personas más vulnerables son las que no cuentan con posibilidad de acudir a una institución financiera y por lo general tienen cerrado el crédito además destacan que el hecho de poner la denuncia no implica que se esté acabando la obligación del pago del préstamo que se comprometió a realizar y trabajar en el extranjero se vuelve una opción atractiva ante la falta de oportunidades que enfrentan algunos costarricenses por ejemplo El Salvador ofrece pasaportes gratuitos a trabajadores calificados El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció 5 mil pasaportes gratis para profesionales extranjeros altamente calificados que decidan instalarse en ese país centroamericano como por ejemplo científicos ingenieros médicos artistas y filósofos Trabajo en Costa Rica si hay trabajo sino porque tantas empresas ofrecen ferias de empleo las mismas municipalidades la de San José Escazú muchas municipalidades ofrecen empleo de montones de empresas que están afiliadas a ellos ¿Se iría para otro país? No no, no aquí estoy bien adiós, gracias Cambiaría a Costa Rica ¿Te quedarías en Costa Rica y buscarías la oportunidad acá entonces? Buscaría la oportunidad aquí en Costa Rica Según las cifras más recientes del INEC en Costa Rica hay 182 mil personas que aún no cuentan con una oportunidad laboral Principalmente yo sé que aquí hay falta de oportunidades pero si me proponen trabajar en un país yo me iría a Estados Unidos es que Estados Unidos por encima de otros países es el mejor país del mundo y es el más desarrollado y por ende que El Salvador brinde pasaportes gratuitos para ir a trabajar allá bueno no sabría yo los planes de gobierno del presidente Bukele pero si es para levantar la economía si es para darle empleo a mucha gente extranjera debería pensar primero en los conciudadanos de allá Además el mandatario salvadoreño prometió a través de una publicación en sus redes sociales garantizar el estatus de ciudadanos plenos lo que incluye el derecho al voto Otros de los beneficios con los que contará dicho grupo será su reubicación garantizando un 0% de impuestos y aranceles sobre las familias y los bienes que se mudan Esto incluye artículos de valor comercial como equipos software y propiedad intelectual Y nada contentos están aquellas personas que les gusta probar suerte porque las nuevas tómbolas que estrenó la Junta de Protección Social provocaron críticas en redes sociales y en algunos jugadores quienes aseguran que la dinámica se vuelve un poco más lenta Luego de que un sorteo se detuviera por problemas con la tómbola manual la Junta de Protección Social optó por implementar tres nuevas las cuales giran de forma automática es decir no necesitan ser movidas por trabajadores de la institución sin embargo para algunos de los jugadores provoca que el proceso se vuelva más lento Con esa velocidad de las esferas el sorteo del domingo durará dos horas Demasiado lerdo el sorteo de lotería de los domingos va terminando como a medianoche Si antes costaba pegar ahora es peor Nada que ver ese sistema nuevo de la Junta de tirar las bolitas así Son parte de los comentarios que dejó el primer sorteo de chances con las nuevas tómbolas Es mejor que la persona le dé vuelta o sea que sea un ser humano que esté ahí dándole vuelta porque lo que yo he visto es que salen muchos números repetidos o sea por ejemplo digamos hay números que salen que salen en la tarde y vuelven a salir en la noche Mi esposo y yo deliberamos que era muy lento el proceso pero también hay otra cosa que uno sabe que cuando hay algo girando dentro de una tómbola y se da vuelta muy rápido también están pegadas y no se desaloja la una de la otra Sí muy lento que estaban esperando ahí estaba lento y lento y solo una vuelta otra vuelta y hasta ahí Sin embargo también hay quienes lo ven de manera positiva ¿Le parece bien que implementen tecnología en este tipo de juegos? Claro que sí porque ahora todo va cambiando Durante el sorteo dos colaboradores se quedaron detrás de las tómbolas mientras veían cómo giraban y luego depositaban las bolitas correspondientes al número y serie La Junta explicó que se trata de innovación para que el proceso sea justo en la selección de números series y premios de los sorteos Noticias Repretel intentó conocer la reacción de la institución pero al cierre de edición nos indicaron que no contaban con vocero y que tramitarían la consulta Y bueno mientras que en el Caribe y la zona norte hay alerta amarilla en el Pacífico aumenta el oleaje Roberto ya tomarlo en cuenta porque en el resto del país se vivirá un fenómeno conocido como el día sin sombra ¿en qué consiste? lo explicamos Este fue un miércoles como cualquier otro en el centro de Alajuela pero no fue cualquier mañana este miércoles inició el proceso hacia el paso cenital del sol en Costa Rica o lo que los expertos llaman un día sin sombra algo que algunos incluso desconocen o hasta tienen sus teorías en la calle Es raro pero yo no sé cómo qué será lo que dicen que hay Está calentando demasiado el sol y está llegando a la tierra algo así El sol cenital es el calentamiento global el sol se está secando a la tierra y es por tanta contaminación y tanta tala de árboles un mensaje que siempre vemos árboles Pues claro yo te contaba que sol cenital en Alajuela es todo el año porque acá es como decimos los ticos playas secan en Alajuela hace muchísimo calor y carece de muchos árboles ¿Pero qué es el sol cenital? como lo vemos es el punto exacto en el que el sol se posiciona de manera directa generando el rayo de luz justo encima nuestro fenómeno que consiste en los rayos solares cayendo de manera perpendicular y esto ocurre por la posición relativa entre la tierra y el sol que ocurre durante esta época entre las cosas particulares que tiene este fenómeno tiene que ver con la disminución o ausencia de la sombra en horas cercanas al mediodía así las cosas el día sin sombra será primero este 11 de abril en Ciudad Neili el 13 de abril en San Isidro del General el 15 de abril en Limón el 16 de abril en Lagam y Punta Arenas y el 17 de abril en Guanacaste y la zona norte eso sí hay que tener más cuidado con el sol porque aumenta el índice de rayos ultravioleta si el sol está incidiendo directamente sobre nosotros en esta posición tenemos menos cantidad de cielo que nos está protegiendo vamos a ponerlo acá tenemos menos cantidad de cielo y si el sol está más inclinado pues tenemos más protección por la misma capa de ozono que nos está protegiendo la ausencia de sombra se acentúa entre las 11 y 30 y las 11 y 40 de la mañana y bueno el sonido de esa campanita nos indica que tenemos una pregunta para usted y queremos saber su opinión ahí tiene la pregunta bueno sabemos a esta hora de la mañana que la protesta finalizó pero usted o un familiar se vio afectado por la ausencia de doctores especialistas después de las 4 de la tarde hay muchos comentarios en nuestro Facebook bueno y vamos a empezar justamente con Don Gilbert quien escribió lo siguiente me daban cita cada 9 meses y la próxima semana me la dieron para mediados de 2025 lo peor pienso que con otro especialista porque el que me estaban atendiendo renunció así lo dice Don Gilbert Alejandro dijo me parece que hay otras formas de protestar y no secuestrar la salud de miles de costarricenses y ahora nos vamos a leer el comentario que escribió Doña Nancy a quien le agradecemos hace más de una semana un vecino requiere cirugía porque tuvo un accidente con la picadura de pasto pero lleva más de 8 días internado y nada de cirugía Noelia mi mamá mi mamá cumple mañana 22 días internada esperando cirugía de reemplazo de cadera que se gestionó por medio de recursos de amparo y le dicen que tiene que seguir esperando leemos los cuatro colones la compra en 497 colones su crédito aprobado en pocas horas COPE Alianza presentó el tipo de cambio del dólar y revisamos en este momento las portadas de los principales medios de comunicación escritos y también digitales a nivel nacional empezamos por el periódico La Nación lo tiene usted en estos momentos en portada en la página número 20 dice mala gestión del Incopesca precipitó fracaso de crédito de 75 millones de dólares puro deporte Tim Haya Consuelo sufre caída menos grosera en Concaca pero bueno quedó por fuera vamos a venga al siguiente medio de comunicación para repasar otro titular y corresponde al diario extra la información en la página número 5 titula lo siguiente la caja costarricense del seguro social llega a acuerdo tras 10 días de paro fin a huelga de especialistas y como foto de portada también la información en deportes en la página número 16 fuera de la Conca Champions así quedó el herediano 2 por 1 cayó en México y vamos también al siguiente medio de comunicación para repasar otro titular y corresponde a la teja la información en deportes en la página número 20 titula lo siguiente pregunta le puso carga periodista colocó en la mesa tema de Kendall que nadie habla en esa prisa cuáles aquí tienen la información en la teja y bueno estos son los titulares de algunos medios de comunicación escritos a nivel nacional para este jueves 7 con 32 minutos de la mañana en pantalla van a tener ustedes a los compañeros que nos van a informar en los siguientes minutos empezamos con el periodista Hernán Barrantes porque cae presunto distribuidor narco disfrazado de repartidor en Cartago mientras que hay temor por actuar de banda en Coronado adelante Hernán con la información así es Alejandra un sujeto que vestía o simulaba ser un repartidor exprés al notar la presencia de un operativo policial en las inmediaciones de la Basílica de Los Ángeles en Cartago intentó darse la fuga cuando fue detenido por la policía se determinó que la motocicleta no portaba placas y además al revisar el bolso que portaba se hallaron dos paquetes con un kilo aproximadamente cada uno de marihuana que portaba y que ocultaba aparentemente este hombre simulaba ser un repartidor exprés y gracias a ello burlaba los controles policiales sin embargo su acción llevó a que se le diera persecución y se lograra su captura y ahora enfrente de una causa ante la fiscalía debido a que se le liga como transporte de drogas esto podría representar una pena de hasta cinco a seis años de prisión en caso de ser hallado culpable en un proceso judicial en un juicio que se desarrolle en su contra estos hechos como les decimos se dio en horas de la noche en el sector de cartago muy cerca de la basílica de los ángeles mientras que en coronado hay preocupación por dos hombres que vamos a mostrarles en imágenes ellos están relacionados con una serie de robos asaltos y hurtos en el sector de coronado específicamente en los distritos de patalillo dulce nombre así como san isidro ellos recorren en las calles y al notar artículos de valor que están fuera de las viviendas o al interceptar a personas que caminan en la vía pública las asaltan también son vinculados con lo que es el robo de vehículos incluso en las imágenes que se lograron captar por esta cámara de seguridad se muestra cuando intentaron sustraer un vehículo lo echan en reversa sin embargo al final no lograron su cometido ya que se toparon con la presencia de otras personas cerca y esto obligó a que debieran echar abajo con sus planes y retirarse del lugar ya las autoridades están investigando el caso y piden su colaboración para identificar a los sujetos cualquier información que pueda ayudar a identificarlos a conocer donde podría ser su residencia puede suministrarla de manera confidencial en las líneas confidenciales del organismo de investigación judicial desde el ministerio de seguridad pública este es un informe de Hernán Barrantes para noticias repitir Hernán muchísimas gracias por la información 7 con 35 y este jueves 11 de abril se conmemora la batalla de Rivas y en Alajuela desde muy temprano hay una serie de actividades para conmemorar esta fecha María Jesús Rodríguez nos tiene los detalles María Jesús por lo que veo las actividades están a punto de iniciar así como lo dice usted y así como lo ve están justo a empezar las actividades aquí en el parque Juan Santa María en Alajuela y es porque este 11 de abril es un día de fiesta aquí en esta provincia producto de la batalla de Rivas en donde Juan Santa María logró derribar a los filibusteros que intentaban adentrarse a nuestro territorio y aquí en imágenes ven ya en fila listos comiéndose lo último de la merienda para empezar con sus presentaciones a las diferentes bandas estudiantiles que estarán participando en el tradicional desfile conmemorativo de este 11 de abril el recorrido comenzará justamente aquí en el parque Juan Santa María y llegarán hasta la fuente de la libertad y esta es solamente una de las muchas actividades que tienen planeadas aquí en esta provincia Alajuela para este importante jueves 11 de abril pues como les decimos es motivo de celebración es motivo de fiesta por este héroe nacional Juan Santa María además a las 8 de la mañana estarían entonces dando el banderazo de inicio a las bandas a las delegaciones estudiantiles y a las 7 de la noche será el tradicional baile de la polilla muy disfrutado y muy pedido tanto por los vecinos de la provincia como también por otras personas ajenas a esta en este momento eso sí estamos viendo como la delegación tanto de el Poder Ejecutivo como también aquí de las autoridades locales de Alajuela se preparan para este acto y van a comenzar para entonar el acto el himno nacional entonces vamos a mantener unos momentos de silencio por respeto a este momento ¡Gracias por ver el video! y la tiefnais a las veintel y el suelo en la lucha y la afro boys en la atmosphere en la estrema suerte en la Welles ¡Gracias! Y con esta linda entonación de nuestro himno nacional, les devolvemos el paso a ustedes en estudio y les realizamos la invitación a todos a que vengan aquí a la provincia de La Juela a disfrutar de este importante e histórico acto. A esta hora de la mañana, esto es completamente en vivo para que aprovechen y vengan. Entonces, a las 8 de la mañana estaría comenzando el desfile y durante la noche sería el tradicional baile de la polilla. A esta hora, este fue un reporte de María Jesús Rodríguez para Noticias de Repretel. En cuestión de 20 minutos, qué bonito ambiente en la provincia de La Juela. Gracias, María Jesús. Buenos goles, por cierto. Muy buenos goles. Buenísimos. Ahí viene que viene. Y cuando uno ve esos errores de Don Aroma, dice, bueno, ¿por qué se le dejó por fuera? Y no vas así en la banca. En la banca, ¿verdad? Aquí estoy yo. Todos queremos a Heilo. Qué lástima. Bueno, muchísimas gracias por su compañía. Un abrazo. Hasta luego. 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 Hasta luego.